Lástica abandoné hoy mi corazón Tu ronca, maldición, maleva Tu lágrima de ron me lleva a Cirón Todo bajo el fondo donde el barro se suplienta Ya sé, no me digas, tenés razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Y es solo como cantar más Y como creció Contame tu condena Decime tu fracaso No es la pena Y háblame sin perderte Y aquel amor ausente Me asunto y trajo el olvido Yo sé que te voy a dar Y eso se me lastigo Llorando mis hermos de vino Pero es el mejor que quien me abandonó Y busca un licor y la tumba La tumba que al final termina su canción Corriendo león de ron Corriendo león de ron Corazón Un poco de recuerdo Y sin sabor Botea, curta y zongolero Marea tu licor Y abre al dantropillo de la zurda Al volcar la última zurda Derrame el venganar Que arrastre el sol Un lento parador de sueños Y es que dejo de un gris Que está llorando Siempre es La sin alcohol Oh, dame tu condena Decime tu fracaso Es la pena de tu tiempo Y háblame simplemente De aquel amor ausente Tras tus retas de los antiguos Yo sé que te voy a dar Y eso se me lastigo Llorando mis hermos de vino Pero es el viejo amor Que tiene el abandoneón Y busca el único Que era la zurda La ponte que al final termina la función Corriendo león de ron ¡E Bry 안돼 ! ¡Wait a 22! ¡Vamos, vamos a chegar! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! Alexander Gregorillo ¿Quién pidió para grabar la onda? Otra ¿Quién pidió para grabar la onda? Sí ¿Usted me hizo salir más a la venta? ¿Quién pidió para grabar la onda? Tranquilo Nosotros somos así Somos muy informales Somos muy informales Vamos a ir Ya ves El día no amanece Volando a coche de checar Campeo buscando más Ya ves La noche si es larga No cuida a quien buscar No cantar Siempre canta Tu voz Que el canto no lo sigo a la Y siempre con el corazón Nadie le cantó Tu voz De vueltas y fantasmas Mira con el asma Y un viejo mando Canta 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 Con el anacos Y en la fe Canta Y en los cantos Canta Que el cual Se condena Y marco Veo Con su vento Bando Canta Canta Y en los cantos La gente está aplaudiendo Y aunque me esté muriendo No conoce Tu dolor Canta De drogas En el cielo Y en los cantos De tu anuada Y en los cantos De Jesús Canto De un canto Y mucho mente Y si se quiera gente Te duela Tu dolor Cantor Con tanto Equilibrista Y cantora Arista Con vicios De cantor Ya ves Amiga Buenos Aires No falta siempre el aire Cuando Todo está tu voz Dios Que tanto Me enseñaste Y a que canta Te gasté Conmigo Una canción Canta Que el cual Te cuorena Nos tiene la fe Que animan En los cantos Canta Que el cual Se condena De estimar Tu bebé Con su vento Bando Eros Canta La gente Se está aplaudiendo Y aunque me esté muriendo Y aunque nos conoce Floros Hasta que Troya Estén sido Y aunque no hay Pueda Un verso De voz Te cuorena Te cuorena Te cuorena Mónica Amiguita Te cuorena Te cuorena En los cantos ¡No hay Tiene la fe Te cuorena Pero no hay Gracias.